¡Oye! ¡Vámonos con la mano ríos! ¡Arriba el tren! Hay seguro, Chávez te lo juro, mi voto es para Maduro. Hay seguro, Chávez te lo juro, mi voto es para Maduro. Hay seguro, Chávez te lo juro, mi voto es para Maduro. Hay seguro, Chávez te lo juro yo, mi voto es para Maduro. La gente del pueblo para los escuálidos no están preparados. No están preparados ni van a estar preparados jamás. La capacidad es aquel que viene de las comunidades pasando necesidades, pasando hambre como nosotros lo hemos pasado. Las cualidades no vienen por una universidad, no vienen por una posición económica en una sociedad. Aquel que viene desde abajo siendo líderes comunitarios, aquel que fue obrero, que cobraba un 15 en un último, es el que ha sufrido las necesidades de este país. Eso es lo que se necesita. Por la gente pobre, por la gente que nunca había sido reconocida, por la gente que hoy se reconoce. Y ténganlo por seguro. Con Maduro estamos garantizando la patria socialista y libre que nos dejó nuestro comandante jefe, Hugo Rafael Chávez Frías, la patria que quería Bolívar para sus hijos. Ay seguro, Chávez te lo juro, mi voto es para Maduro. Ay seguro, Chávez te lo juro yo, mi voto es para Maduro. ¡Chávez lo juro, mi voto es para Maduro! ¡Chávez lo juro, mi voto es para Maduro! ¡Chávez lo juro, mi voto es para Maduro!